Señor, 19 años de catedratón son pocos frente a tu eternidad. Sin embargo, el cansancio y la fatiga pueden aparecer, pero tú llegas siempre amoroso a nuestra orilla y nos pides activar los corazones para pescar otra vez. Señor, de tu palabra nos fiamos para las redes lanzar. Tú que eres el maestro y desde la barca nos enseñas, úngenos con tu espíritu para remar mar adentro y muchos corazones conquistar, avanzando siempre juntos con ardor misionero, viviendo la comunión y dispuestos a evangelizar. Señor, estos 19 años han permitido que Catedratón sea un espacio de fraternidad y solidaridad. Guíanos por tus sendas en este nuevo caminar, en el que trabajaremos de manera especial por nuestro Seminario Regional de la Costa Atlántica, Juan XXIII, al que este año nos invitas a apoyar. Sabemos que si tú vas con nosotros, el futuro vocacional podremos impulsar. Catedratón sin María y José es imposible pensar en este camino sinodal, donde buscamos nuestra iglesia ideal, en comunión, participación y misión. Ellos sean nuestros pilares y ejemplos de entrega, servicio y disponibilidad. Amén.